Con los últimos 108 puntos en juego que se ponen en disputa a partir de este fin de semana el turismo nacional arriba Altagracia para lo que será la penúltima fecha de su calendario recordemos que la categoría ya está cumpliendo la etapa final de su certamen y por supuesto el escenario del Oscar Cavalén de Altagracia será el dibujo elegido para este calendario para el cierre, para el inicio de la recta final de este torneo que incluye tres carreras muy interesantes el 4 de octubre de la de este fin de semana de Oscar Cavalén el 15 de noviembre la confirmación esta semana de posadas como el pre-coronación y el 6 de diciembre el cierre del torneo en Viedma así viene la recta final del certamen en lo que por supuesto promete ser un final muy cerrado de torneo y con 11 pilotos con chance matemáticas dentro de la clase 2 y 17 dentro de la clase 3 que aún pueden ser campeones en esta temporada por supuesto que más allá de las posibilidades matemáticas ya se perfilan los candidatos a la pelea importante para este fin de semana con cuatro pilotos en la clase 2 encerrados en casi una carrera de diferencia en lo que demuestra el liderato de Nicolás Posco con absoluta autoridad y que viene de conseguir una victoria clave en la pasada fecha de concepción del Uruguay el cuarto triunfo que lo catapulta nuevamente a la punta del torneo y sacando 18 unidades de ventaja sobre Gabriel Fernández en una definición más que apasionante por el título de la clase 2 a la que se suma un veterano de mil batallas como Adrián Percás a pesar de su juventud peleando en lo que quizás sea su última temporada dentro de la clase 2 ya que tiene todo preparado para subir a la clase 3 el próximo año incluso haría algunas carreras del torneo de la clase 3 en tanto que Emiliano Giacoponi tiene la posibilidad de descontar muchos puntos en esta fecha de alta gracia de hecho si ganara todo lo que está en juego podría hasta incluso irse con la punta del torneo pero esto dependerá también de cómo le vaya al resto de sus rivales y por supuesto los que tienen una necesidad imperiosa de salir a sumar para no perder el tren la última chance prácticamente para Pablo Ortega para Matías Vidal ni hablar para Ariel Micheleto el joven Pedro Boero de grandes y destacados resultados y Lucas Mohamed el subcampeón del certamen que está al filo de quedar sin chances matemáticas recordemos que quedan 108 puntos en juego y hoy Mohamed está a 99 unidades de Nicolás Posco prácticamente un mundo por lo cual el tucumano si no se da una serie de resultados más allá de que pueda sumar bien a alta gracia podría hasta despedirse del torneo de las chances de pelear el título en esta fecha más con las dificultades que serán presentados por las roturas que sufrió tras un vuelco en la pasada fecha de concepción del Uruguay en tanto que en la clase 3 el torneo está realmente muy picante con los 4 primeros en 20 unidades con un Guillermo Ortega que mantiene su jerarquía y que fue escolta del ganador Jonathan Castellano en la pasada fecha un triunfo que le permitió a Jonathan mantener sus chances matemáticas en la pelea del torneo pero que está a 64 unidades de Guillermo Ortega por lo cual deberá descontar muchísimo y por eso esta fecha de alta gracia para Castellano, para Teti, incluso para el campeón Rossi que está a 49 unidades es una fecha decisiva no hay margen de error para ellos en lo que es la última gran chance de pelear por el título dentro de la clase 3 del turismo nacional ese margen de error también corre sobre todo para Facundo Chapur que hoy está 8 puntos por debajo de Guillermo Ortega y que tiene la obligación de recuperar la punta del torneo y de pelearle palmo a palmo Ortega y que con este Chevrolet privado de la estructura de la gran ingeniería ha hecho una campaña probablemente la mejor de él dentro de su paso por el turismo nacional una gran actuación que lo está colocando como líder del torneo de cara a la recta final del certamen y con la gran posibilidad de conseguir su primer título argentino en el siempre competitivo turismo nacional Adrián Pernia por su parte Leonel Pernia quiero decir por su parte y Emanuel Moriartis están también en la conversación Leonel Pernia que ha recuperado algo de terreno tras la fecha de concepción y Emanuel Moriartis que se ha mantenido siempre en competencia con el Ford Focus entregado por el equipo de Pepe Martos que junto con Esteban Tuero han hecho una gran campaña dentro de la clase 3 en esta temporada y han devuelto el protagonismo a Ford y sobre todo con este Focus Hatchback se han mantenido peleando en los primeros lugares y también uno de los grandes animadores del torneo Guillermo D'Aguano de gran campaña que está en el quinto lugar del torneo con el 147 demostrando que ya no es una revelación sino una realidad su buen rendimiento con esto y todos estos buenos rendimientos han borrado prácticamente al Citroën C4 de Matías Rossi que ha quedado en una situación de muy relegada después de un fin de semana de muchas dificultades en concepción Rossi está 49 puntos abajo pero tiene la ventaja de que no carga lastre para esta fecha por lo que habrá que ver si puede recuperar la memoria en Altagracia y meter un buen resultado que le permita descontar terreno y estar mucho más cerca de la pelea de un torneo de la clase 3 que se mantiene realmente en un panorama muy interesante otros casos también que se destacan como el de Jonathan Castellano quien por supuesto igual tiene que aún descontar muchos puntos y tiene la desventaja para este fin de semana de estar 30 kilos en lastre por penalización por encima si bien hay que tener en cuenta quien que más carga es Lionel Pernia que llevará 40 kilos es una importante penalización en lastre y más en un circuito como Altagracia que se presenta con muchas curvas y sobre todo con un sector de velocidad plena que es la recta opuesta a la principal que es desde ya el único sector donde realmente la velocidad puede ser un factor clave después hay un sector muy trabado un misterio donde realmente se puede llegar a ver dificultados más de un auto sin carga aerodinámica y sobre todo con la poca carga de llave por si tienen los TN los vehículos podría decirse sin baúl van a tener que que pueden llegar a penalizar mucho respecto de los modelos que si cuentan con ese aditamento como son el Cruz o el Fiat Línea que de esa manera podrían ser incluso más competitivos aún respecto de los hatchbacks pero esto lo veremos después cuando suceda la acción en pista ya pasamos los campeonatos antes de este fin de semana en la clase 2 Nicolás Posco lidera con 203 unidades 185 para Gabriel Fernández 173 para Adrián Percas 170 para Emiliano Jacoponi 146 para Pablo Ortega en tanto que en la clase 3 Guillermo Ortega tiene 175 puntos Facundo Chapur 167 158 para Adrián Percas 155 para Emanuel Moriartis y 132 para Guillermo Adagüano este fin de semana en Alta Gracia en el Oscar Cabalén se ponen se empiezan a poner en juego los últimos 108 puntos que quedan de las 3 fechas que faltan del turismo nacional arranca la gran definición la recta final del certamen argentino 2015 15 15